Buu, 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 buu Ya, 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 ey Ey, el doble para mi parece no es problema Cada vez que tengo estilo te enseño este emblema Ey, lo que pasa vos es alto ciruja y viejo O sea que fuiste a cirugiar a la última cena No sé si va bien, no sé Tengo rima, en realidad te digo que ahora comprendiste Porque en realidad vos sos pasajero Pasa que te di tu pase y de esta batalla sos pasajero No pueden hacerlo solamente te digo que Será que triste, porque en realidad te digo que ahora soy hardcore Vos un pájaro abajo de mi sol Pero es pelada me parece que te aplica Porque vos sos yo soy el soy, soy un inca Que viene enseguida te dice que ya te entrometa Me parece el inca, hoy mata a este azteca Pero no sé, qué onda Tengo rima, en realidad te dice capaz que no me dio Buu, buu, buu Te digo de hermano que este me dice No te crees, pero yo se la aplico No importa lo que suceda Tranquilamente yo aquí no me la aplico Porque yo soy pasajero Y en casa te nacen en casa, pajeros Y por eso vos vas primero Si te hago de la voz, boludo Si por eso yo te digo Te saco con un estornudo Porque vos sos cualquiera Si con esa bujanda y los bigotes Te confunden con un hibiera Y tú eres el típico de vos Y tú eres el mato de vos Y tú eres el mato de los bigotes Y tú eres el típico de los bigotes No pasa nada Ey, acá en asunto Voy a fumar respon Pero yo pongo rojo ese punto Y tú entendés Y vos no lo metiste Pero esa es la vez Que vos ya me hubieres Se lo pido acá de la noche a toda la gente Porque sé que no la van a dar a ustedes Puede ser jurado oficial Es verdad que se parece a Bralinco Y por la pelea que tuviste el martes Ahora tiene miedo de aparecer en la 25 No puede ver este topizo No puede ver mi hermano Porque es un topizo Porque la verdad mi hermano Bueno ojalá va Ahí tenés el afa Si le ponen una T es estafá No me importa hermano No importa tu competencia Pero no me importa a mí Porque la verdad Yo no hablo de la coherencia Y si lo tengo que hablar de coherencia Entonces lo hablo de serio Qué típico que el organizador Este es la final de la de Imperio Ey, es un boludo sin ninguna duda Pero no te importa mi hermano Que mi rimas te estornuda De una Estaba también el cone Pero estaba después de quebravucón Pero qué lástima que le rompí el culo King Kong Yo no estuve en la primera Solamente capaz que te retobe No está el warning de jurado Para que a vos te robe Pero me parece que por casa pasan pajero Por eso hoy pasaste por la casa de Kobe Viste si no entendiste quedaste desde las 4 Pero me parece tu minuto fue un asco Vos sos un gato Porque parece no aparezco en las 25 Pero me parece vos quebrás solo con un 25 No sé si no entendiste Guacho está muy triste Y solamente te digo te dejo acomodado El pupi sabe de que bote en pepá Y después en la madriguera dice ¿Quieren pan rallado? No sé qué onda Guacho Solamente me alegro Y solamente demuestro que... Aplausos Tres, dos, uno Pan rallado Que te cabio Que te cabio